Bienvenidos a NotiModa, moda y belleza alrededor del mundo. Leemos esta semana un grupo de noticias amplio de FashionNetwork.com La primera, el Cluster de Moda y Fabricación Avanzada de Medellín, presenta su nueva apuesta 25K Moda. 25K Moda, el nuevo proyecto de estrategia del Cluster de Moda y Fabricación Avanzada de Medellín y el Departamento de Antioquia, busca crear valor en su industria de moda por medio de la transformación social, el encadenamiento productivo y la generación de sinergias entre la academia, el sector público y privado, con todo en un solo lugar. También la Fashion Week de Londres Digital anuncia su lista de diseñadores participantes. La Semana de la Moda de Londres, completamente digital, anuncia una nueva edición para su edición del próximo mes con un enfoque en los diseñadores que ofrecen venta al por mayor con su sección Open for Whole Safe. En otro titular, Uniclo firma una asociación de cuatro años con el Museo de Lourdes. Actualmente cerrado debido a las medidas para combatir la propagación del COVID-19, el Museo de Lourdes tendrá una vida paralela en el mundo del pret-art porter. Uniclo, la marca de moda del grupo Fats Retailing, anuncia que ha firmado una colaboración de cuatro años con el famoso Museo Parisino con el objetivo de aumentar el lugar del arte en nuestras vidas. Por otro lado, IFEMA celebrará la Mercedes-Benz Fashion Week en Madrid en abril. La pasarela de moda madrileña volverá a celebrarse el próximo mes de abril, concretamente entre los días 8 y 11. Así lo ha comunicado IFEMA este viernes 29 de enero, después de haber presentado a lo largo del día la propuesta a los diseñadores participantes. De la misma página, la alta costura se despide con un laboratorio de moda. La alta costura es un laboratorio de moda y los científicos más aventajados suelen presentar sus experimentos en la última jornada de la temporada. Así tenemos a Yuima Nakazato con alta costura sin hilos. También a Elis con arañas y LCD, Rahul Mishra de Tash Arash, entre otros. También de Fashion Network, la marca mexicana Cacto impulsa la piel de nopal y refuerza la sostenibilidad en la moda. Si bien la pandemia del coronavirus impactó negativamente a las marcas emergentes de moda a nivel global, también la contingencia sanitaria y el confinamiento crearon momentos de inspiración, así como oportunidades para generar nuevos proyectos creativos. Tal es el caso de Cacto, la nueva marca de accesorios de piel de nopal 100% mexicana, que surgió de la conciencia por el medio ambiente y la pasión por el diseño y el arte. Leemos ahora los exuberantes dandies de Dolce & Gabbana se desvelan en directo en Farfetch. Dolce & Gabbana innova con un desfile masculino. La marca miranesa, que no ha podido organizar su pasarela durante la semana de la moda de Milán en enero debido a restricciones sanitarias, aprovechó la oportunidad para revisar su formato y se asoció para la ocasión con la plataforma en línea inglesa Farfetch, en la que se difundió en exclusiva este lunes 1 de febrero, así como en la web de la casa, la colección masculina para el otoño-invierno 2021-2022. Un dandy de espíritu libre al que le gusta adornarse con joyas y jugar con los géneros. Pasamos a otra noticia. Los artesanos peruanos ponen la mira en Estados Unidos. Después de un año 2020 lleno de retos que cerró con una contracción del 33.2% en las exportaciones artesanales de Perú, los artesanos se proponen recuperar los negocios perdidos y reforzar su mejor plaza, Estados Unidos. El gigante del norte responde actualmente por el 58% del total de las exportaciones y cuenta con un gran potencial. De la misma página, Alaya aprovecha la alta costura de París para tomar impulso. Una marca que parece estar tomando impulso en la casa Alaya que aprovechó la semana de la alta costura en París para presentar sus últimas ideas, muchas de las cuales fueron extraídas de los archivos únicos de la casa. También tenemos Tom Brown presenta su línea de moda infantil. Tom Brown debuta en el universo infantil. Su colección masculina de pre-trapporter se presentará el próximo mes de marzo junto a la femenina. Así que el diseñador estadounidense aprovechó su espacio en la plataforma de la semana de la moda masculina de París para presentar su colección junior. Con un video de apenas unos minutos, el público pudo descubrir una réplica miniatura de los famosos trajes entallados de la marca de lujo, esta vez sobre los cuerpos de seis pequeños. Leemos ahora la Costa Fashion Experience conquistó al verano argentino con sus desfiles. A pesar de la pandemia del coronavirus, el verano argentino continúa apostando por la creatividad de la moda y culminó con éxito una nueva edición de la Costa Fashion Experience, un evento que muestra anualmente lo mejor de la moda nacional e internacional en el partido de la costa de la provincia de Buenos Aires. Más de Fashion Network, Penélope Cruz habla de su experiencia como gran invitada en el desfile de Chanel. Penélope Cruz, Carlota Casiraghi o Vanessa Paradis son algunos de los rostros protagonistas del último desfile de Chanel para la alta costura de París, del que se ha convertido en selectas invitadas únicas por la pasión que destilan la maiza francesa, de la que son embajadoras y sobre la que han conversado en una mesa redonda. Por otro lado, la avanzada tecnología textil brasileña se luce en Colombia Text Digital. Durante la tercera semana de la primera edición digital de Colombia Text de las Américas, la delegación brasileña presentó a sus potenciales compradores y al público general un despliegue de tecnología textil antimicrobial, antiviral e incluso una nueva generación de textiles con protección UV. La tecnología textil se invita a la moda. En otro titular, Off-White, presenta su colección Primavera-Verano 2021 de forma digital en Imaginar ITV. Virginia Block siempre ha disfrutado de romper las reglas, así lo demostró nuevamente en su más reciente presentación en video para la colección Primavera-Verano 2021 de Off-White, que se lanzó el día martes a la hora del almuerzo en Europa. Pasamos a Moda Éxito, reúne la colección de básicos de todas las marcas del grupo Éxito. Por medio de una propuesta conjunta, las seis marcas propias de textil y moda del grupo Éxito, Architect, Bronzini, Bronzini Active, Custer, Blues y People, presentan bajo la categoría de Moda Éxito una nueva colección de básicos e infaltables. El 93.4% de estas prendas de vestir es 100% hecha en Colombia por madres, cabezas de familia. En otras noticias, The Fashion Network, True presenta su primera colaboración con Mercedes Salazar en Colombia. Las colombianas True y Mercedes Salazar se unen para la creación de una cápsula especial de joyería de moda con aire street, colorida, sin género y accesible. En otras noticias, se pospone la Fashion Week de Shanghai debido al COVID-19. El cambio de fecha aún no se ha anunciado oficialmente, pero la próxima semana de la moda de Shanghai, inicialmente programada para el 25 de marzo hasta el 3 de abril, va a posponerse hasta abril, probablemente del 6 al 13. La aparición de nuevos casos de COVID-19 en Shanghai, particularmente en el distrito de Wampu, zona central de la gigantesca metrópolis china que suele advergar eventos, instó a los organizadores a tomar esta decisión. Por otro lado, Chanel dedica su primera cita literaria a Louis-André Salomé. Chanel presentó su primera reunión literaria este fin de semana en los nuevos salones de alta costura de la casa y el tema fue a Louis-André Salomé, la psiconolista de quien se enamoró Nietzsche y que tuvo un romance con Rainer Marie Rilke y una amistad con Sigmund Freud. También el INTI lanza en Argentina una serie de cursos de diseño y textiles. El Instituto Nacional de Tecnología Industrial INTI de Argentina inicia el año 2021 con una gran variedad de capacitaciones, entre las que se encuentra una serie dedicada al diseño y la industria textil. También Kering, Prada y Capri se comprometen con el lujo responsable. De las palabras a las acciones. En los últimos años, los grandes actores del lujo han iniciado el cambio hacia el desarrollo sostenible, con anuncios e iniciativas, gradualmente transformaron su organización y aceleraron un proceso que ahora afecta a múltiples ámbitos, desde el medioambiental al social, pasando por la diversidad, etc. Posteriormente, la pandemia COVID-19 empujó al sector a fortalecer su compromiso, como lo demuestran los tres nuevos proyectos anunciados a principio de este año por los grupos Capri Holdings, Prada y Kering. También de fashionnetwork.com, la colombiana Osob Mansión dice presente en Project Men de New York. La marca colombiana de moda masculina y sin género Osob Mansión dice presente en Project Men, una plataforma digital para el comercio de la moda masculina mundial con base en Nueva York. La colombiana presentó este mes su colección Otoño-Invierno 2021 y una propuesta deportiva de lujo, ropa de descanso, moda para ejecutivos modernos y prendas conscientes sin género. Por otro lado, Louis Vuitton, Pre-Fall 2021, viste a Corsaria's Cheek. Louis Vuitton presentó ropa deportiva digna de un pirata en su Pre-Fall 2021 con un lookbook de imágenes capturadas por el director creativo de la marca. También pagital, el formato del futuro en el mundo de la moda ya tiene nombre. Ni digitales ni presenciales, las presentaciones de moda del futuro serán pagital, un nuevo término que hace referencia al formato que hibrida los desfiles y los filmes de moda utilizados como alternativa durante la pandemia, posicionándose entre ambas opciones como método del futuro. En una última noticia de Fashion Network.com, Nike presenta la primera zapatilla de baloncesto sostenible. Nike ha presentado la Cosmic United, la primera zapatilla de alto rendimiento del gigante de ropa deportiva fabricado con al menos un 25% de contenido reciclado por peso. En una noticia de Glamour.mx tenemos 5 maneras para ser un amante de la moda responsable. Esto es aprovechando lo que ya tenemos en el closet, comprando menos pero de mejor calidad, diciendo sí a la segunda mano, comprando local y leyendo las etiquetas con cuidado. Más detalles sobre estos puntos en el artículo. Y en una última noticia del día de CompromisoEmpresarial.com, la moda y su importante papel en la detención del cambio climático. Al turbulento año de 2020 ha puesto de manifiesto los muchos retos a los que se enfrenta la industria de la moda, incluyendo entre ellos las relaciones con los proveedores, las emisiones de gases de efecto invernadero, las estructuras de empleo, la sobreproducción y el despilfarro. Hasta aquí las noticias de hoy. Los esperamos en nuestra siguiente entrega de noticias sobre moda y belleza. Te invitamos a conocer nuestra web www.stylepoint.club para toda la información de moda, belleza y asesoría de imagen. Y suscríbete a nuestras redes sociales para inspirarte con fotos, gráficos, videos y mucho más. Stylepoint.club, un punto de encuentro entre la moda y la belleza.